¿Quieres empezar una guerra? La guerra ya ha empezado. Dani Rovira. Dame una foto del ojete. Mira a ver si tengo perfil más. Michelle Jenner. No creo machista. No creo gilipollas. Del director de 8 apellidos vascos. No te elegí la lo bestia. Espero que recuerde que habíamos roto justo antes del accidente. Mi amor perdido. 14 de diciembre en Cines.